Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que tu solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Eche duro, no te quites ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza y saca. Eche duro, para sapear la locura, muare una playa a mi un lado, y que hay pachica pelado. Eche duro, para sapear la locura, muare una playa a mi un lado, y que hay pachica pelado. Oye, 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 o Danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta. Danza Kuduro, no te canse ahora, que no solo empieza, vuelve la cabeza. Danza Kuduro.